Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz, uno de los actores populares de Turquía, terminó en una separación que sorprendió a mucha gente. La pareja de mucho tiempo parecía presentar una relación casi perfecta a los ojos de los medios y sus fanáticos. Sin embargo, el sorprendente final de la relación sacudió a los medios turcos y a las plataformas de redes sociales. Antes de profundizar en los detalles, comencemos a examinar los motivos ocultos detrás de esta triste ruptura y el camino que tomó la relación. El fin de la relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz quizás sorprenda a muchos, pero fuentes cercanas a la pareja afirman que la pareja tiene problemas desde hace mucho tiempo. La relación de la pareja apareció frecuentemente en los medios con noticias de crisis. Las discusiones comenzaron cuando la pareja no podía pasar tiempo juntos debido a sus diferentes carreras profesionales y su apretada agenda de trabajo. Esta situación complicó aún más su relación y aumentó el muro de distancia entre la pareja. También se había vuelto cada vez más difícil mantener su vida privada, ya que los medios de comunicación los vigilaban constantemente. Cuando los medios turcos se enteraron del eventual fin de la relación, rápidamente comenzaron a especular sobre por qué la pareja se había separado. Sin embargo, Nisla Turcoglu y Alpnavruz han hecho todavía una declaración oficial sobre su separación. Este silencio despertó aún más la curiosidad de sus fans y les hizo preguntarse los motivos detrás del fin de la relación. El fin de la relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz despertó un gran interés entre los medios y aficionarios turcos. Mucha gente se pregunta qué provocó la separación de la pareja y qué harán en el futuro. A medida que surja más información sobre las carreras y la vida privada del dúo, habrá más especulaciones y comentarios sobre el asunto. El fin de la relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz fue una gran sorpresa para los medios y aficionarios turcos. Sin embargo, los motivos del fin de la relación aún no están claros. El silencio de la pareja aumenta aún más la curiosidad y obliga a esperar a quienes quieren conocer los detalles de la relación. Deseamos a ambos actores lo mejor durante este momento difícil y les deseamos éxito en sus proyectos futuros. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. El fin de la relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz, uno de los actores más populares de Turquía, sorprendió a todos. Sin embargo, según nueva información, uno de los motivos de la separación de la pareja puede ser una discusión sobre los planes de vacaciones. Antes de profundizar en los detalles, comencemos a examinar cómo surgieron estas acusaciones y cómo afectaron la relación. Al parecer, la razón principal detrás del fin de la relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz fue una creciente discusión sobre un plan de vacaciones. La pareja había trabajado bajo una intensa presión laboral durante mucho tiempo, y la idea de unas vacaciones significaba un escape para ellos. Sin embargo, los desacuerdos que surgieron durante la planificación de las vacaciones llevaron su relación a un punto difícil. La discusión sobre las vacaciones comenzó especialmente después de que Alpnavruz obligara a Sla Turcoglu a pagar los billetes. Al parecer, Sla Turcoglu está preocupada por el excesivo cálculo de Alpnavruz en materia financiera y su actitud. El plan de vacaciones hizo que estos problemas económicos se hicieran más evidentes y provocó una crisis en la relación. Las afirmaciones de que Sla Turcoglu y Alpnavruz tienen perspectivas financieras diferentes pueden ser otro factor que afecte su relación. El hecho de que los dos tengan diferentes niveles de ingresos y hábitos de gasto puede haber causado tensión con el tiempo. Esto pudo haber provocado que la pareja tuviera más discusiones sobre asuntos económicos y finalmente decidieran separarse. Los motivos de la separación de Sla Turcoglu y Alpnavruz aún no están claros, pero acusaciones como discusiones sobre planes de vacaciones y desacuerdos financieros se presentan como factores que llevaron al fin de la relación. Deseamos a ambos actores lo mejor durante este momento difícil y les deseamos éxito en sus proyectos futuros. Se espera que la pareja haga más declaraciones sobre esta separación en los próximos días y los fanáticos siguen de cerca los acontecimientos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.